Numerosos establecimientos comerciales forman parte de la cultura de Boca Chica. Entre los más comunes se encuentran los pequeños restaurantes y cafeterías donde venden sus famosos pescados fritos y llaniqueques. El comercio de aquí es la fritura, principalmente, que es lo que le gusta. Sin embargo, estos comerciantes se quejan de que las ventas han disminuido debido a que la temporada de verano ya está finalizando. Cada día como que se va empeorando. Los padres que traían o traen sus hijos a la playa, ya es hora de comprarles los útiles escolares, mochilas, mascotas. Otra de las problemáticas que afecta a este sector comercial es la cantidad de perros que se encuentran rodeando la zona, lo que vendedores consideran como una plaga. Aquí, más de 50 perros, ahí andando arriba abajo. La gente que no ve los perros se va a otro lado. No sé si se cogen por otro lado, andando arriba con perros. Ahí en la playa, cuando tú te vas a bañar, ahí están los perros junto contigo bañando. Nuestra el cliente está comiendo, hay perros incluso debajo de la mesa, alrededor de la mesa del que está comiendo, y de alguna manera eso afecta. A la gente no le gusta eso. Comentan que esto afecta el turismo, ya que los extranjeros que van a Boca Chica a disfrutar se sienten incómodos ante la presencia de los perros. Le llegan mucho, entonces el turismo, que viene aquí a vacacionar y a bañarse, cuando ve a un perro metido en la playa, se quiere irse. Me siento mal, con asco la comida y eso. Se le pega la mosca que tiene, sarna y esa cosa. Después se le pegan a los platos. Los comerciantes de esta zona esperan que las autoridades tomen medida ante esta situación para así mejorar la calidad de sus negocios. Llame el Canadá en Noticias SN.